Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular, les habla Leandro, estamos en un nuevo video por acá, para mi canal de YouTube, me dijeron que hablo muy rápido, así que voy a hablar un poco más lento, no sé si se escucha, el día de hoy vamos a estar probando la hamburguesa más barata de lo que es Burger King y la hamburguesa más barata de lo que es McDonald's, que lo tenemos acá al like, te invito a que te suscribas, a que activa la campanita de notificaciones y le metamos para grande con todo, como decimos siempre, vamos con toda la power, oh yeah! Si este video llega a 200 me gustas, vamos a hacer un Sadway casero, sumamente gigante, poderoso, dicho todo esto, vamos con el video En ese caso estábamos grabando Burger King, que estaba al frente de McDonald's, para la gente de Montevideo, por la intendencia, está todo por ahí Del otro lado está McDonald's, acá estamos por la calle Gido, allá hay más gente, así que acá creo que es mejor para grabar Primero fui a McDonald's, fui a comprar la hamburguesa más barata y ahí está una infinidad de opciones para poder comprar y cosas así por el estilo, eso vamos a dejarlo para otro video Bueno, ya compramos la de McDonald's, la más barata, así que ahora vamos por la más barata de Burger King Vamos a ver qué onda, ¿tá? Vamos para adentro y saludos a el que me atendió en McDonald's, que recopado, me reconoció por TikTok Un abrazo grande, si estás viendo este video Una cosa que no se discute, tanto en McDonald's como en Burger King, es la comodidad que tiene comer ahí No son las mejores hamburguesas del mundo, pero el confort que tenés ahí para comer está brutal Porque tenés Wi-Fi, te atienden bien, tenés buena vista, bastante bien Bueno, acá te viene el bali y dice, haz que mamá se sienta orgullosa, lava tus manos Mamá, se sienta orgullosa, lava de mis manos Ay, qué oscuro que está esto, muchacho Con cuál empezamos, dejame en los comentarios cuál crees que es la mejor cita Para mí, esta tiene la más pinta, pero hay que ver, capaz que están iguales, no tienen mucha diferencia Ahí estábamos viendo las hamburguesas, la dos se llaman casi igual, valen 85 pesos que te voy a dejar 2 dólares, casi, más o menos por ahí Y dejame a cuánto la compras en Dubái, vamos a hacer la disección y ver qué es lo que tienen este tipo de hamburguesitas Acuérdense, mil me gustas y vamos por las más caras de Burger King y McDonald's Mil Hamburguesa con queso, yo creo que para no pelearse mucho, una le puso en inglés y la otra le puso en español y ya está Y puedo hacer otra comparación de lo que serían los helados El McFruery contra el, no me acuerdo cómo se llama el de acá entre Burger King Bueno, acá hay publicidad de lo que es la Mega Stacker Que por lo que ven, ya son dos carnes, ya tienen panceta, tiene cheddar, tiene todo Bueno, ahí tenemos la diferencia, esta es la de McDonald's El pancito bastante básico, por lo menos en pinta le va ganando la de Burger King Porque tiene estas semillas de sésame, pero no nos vamos a guiar solo por eso Vamos a ver todas las otras cosas que tienen y el sabor Por lo que vienen son baratitas, 85 pesos Pero el tema es que con 85 pesos vos te compras un paquete de hamburguesas en tu casa Y te haces 3 hamburguesas en vez de hacerte una sola Pero está Hicimos la disección de ambas hamburguesas El pancito tranquilazo El quesito ahí, una fetita Tiene pepinillos, ¿no? Quechú, mayonesa y de coso De esto se trata la hamburguesa de Burger King Y la hamburguesa de McDonald's Tiene cebollitas, un poco de mostaza, un poco de quechú, el quesito Queso cheddar es esto, ¿no? Sí, los dos tienen queso cheddar Y la hamburguesa que parece de las clásicas, ¿viste? De las burguis O sea, eso estoy diciendo yo, capaz que estoy payando Claro, también sale 85 pesos, no pidan mucho Estamos arrancando el canal, vamos a empezar con los platos grandes Por ahora, ¿qué dicen ustedes? Vamos a empezar con la cheese Con la hamburguesa de queso Es simple, pero te da hambre, así que vamos Pronto, ¿listo? Ya Me gasté menos de 200 pesos en las 12 Con 200 pesos ustedes saben lo que podemos hacer nosotros, ¿no? En casa, más nutritivo Pero bueno, esto es para el video porque ustedes lo pidieron Así que ustedes sigan cumpliendo que yo cumplo Te cojo la boca y vamos a probar esto Debo admitir que me dio tremenda pena que no haya grabado con micrófono Porque la verdad se escucha todo el quilombo de afuera, vos Qué bronca Pero igual Vamos a morfiar esta hamburguesa y disfrutar que estaban brutales Bah, no sé si estaban brutales, yo tenía hambre Hay muchas mejores Está rico Yo le pondría un poco más de ketchup, a mi gusto personal Para que no quede tan simple Le da ese toque de hamburguesas que me hace acordar en la infancia Cuando yo compraba esta hamburguesa Cuando yo iba para el Yen de Yenatacio Y me comía esta hamburguesa Bah, estaba brutal Así que me trajo de recuerdo Ahora sí, vamos a probar la otra Esta vista parece un poquito mejor Así que vamos a probar A la cuenta de 3, 2, 1, va Y seguro que la mayoría vio el título del video Y se tiró de cabeza a ver qué onda Porque es algo conocido En los comentarios del video anterior me dijeron Que ya sabían que iba a ganar esta Y efectivamente para mí es mejorcita la de Burger King Así que bien Pero si le agregaría las cebollitas Que tiene la de McDonald's Que haría una combinación sumamente espectacular Ahí probamos una de cada una Y bueno Prácticamente no hay mucha diferencia Solo que Imaginate combinar las dos opciones Uff Ahí sí sería una bomba Conclusiones mías Personales Si tenés hambre Estás fuera de la casa Te da gana en comer Algo de McDonald's O de Burger King Dale para adelante Pero Mi opinión de Glotón Con ese mismo presupuesto Te armás 5 hamburguesas ¿Entendés? 10 hamburguesas te armás Estoy exagerando, ¿no? Pero 5 hamburguesas te voy a armar Mirá lo que son El tamaño de la palma de una mano Eso te lo comes en 2 segundos Y mal con la bocacha que tenemos, muchachos Con las bocas que tenemos Vos podés venir tranquilito acá Con calorcito Con aire acondicionado Con lucecita Con un trato espectacular Comiendo algo Y trabajando acá Inclusive si trabajás por las redes sociales ¿Ya está? Eso es indiscutible Tremendo confort Y tremendo servicio Pero la calidad de la hamburguesa No lo vamos a hablar No lo vamos a discutir No se discute, ¿no? Me di cuenta de eso Que son bastante simples, che Son sencillas Obvio Es la más barata también No esperes que sea Caviar Salmón Así que bueno Yo admito que es por el video Que estoy comiendo así Pausado Lento y demás Si no Estas hamburguesas En 2 segundos Ya marchaban La cheeseburger Terminada Así que ahora Nos queda la otra A mí lo que hay que comer Esto me dio tremenda gana De estar en casa Y prepararme Una muy buena suculenta Porque te da hambre Te quedas con hambre Las hamburguesas son bastante simples Puedes comprarte vos Y hacerte en tu casa Pero la comodidad Es bastante simple El tema Que el ruido Me detonó Me detonó el video Mal Ahí ya estaba probando Los últimos bocaditos Y bueno Me llamó la atención También de que llevé La de McDonald's Y la de Burger King Dentro de Burger King Y la gente me miraba así Tipo ¿What? Espera un video Espera un video Y bueno En el futuro Más adelante Ahora no Porque ya La hamburguesa Ya hice como Cinco videos de hamburguesa Todos juntos Uno trae el otro Pero Más adelante Vamos a hacer otra vez Una comparación Pero con las hamburguesas Más caras O sea Con las más potentes Con las que más se recomiendan Las más suculentas ¿Qué les parece? Si este video llega a Mil likes Mil Nunca llegamos Pero yo sé que algún día Vamos a llegar Cuando lleguemos a mil likes Hacemos la comparación De la hamburguesa Más cara De Burger King Contra la más cara De McDonald's Defende de ustedes Déjenme en los comentarios ¿Qué otro lugar le gustaría que visite? ¿Qué coma? Mirá que dentro de Uruguay Hay pila de cosas para ahí Y ustedes me dejan en los comentarios Yo anoto todas las opciones Y podemos hacer tremendos videos ¿Les parece? Vamos arriba Y ya de paso Que tenemos este tiempo de sobra Seguime en Instagram Y seguime en TikTok Que vamos a seguir creando contenido Ahí ya está Liquidamos Admito que pienso En los ciento y pico de pesos Que estoy gastando Y que los podría gastar En carne picada En un pancito Y ya está Híbrido Nashi Buenardo La pregunta es ¿Cómo están hechas Las hamburguesas de McDonald's? ¿Qué dicen ustedes? Dejen en los comentarios Discutamos Debatamos el tema Pero siempre me dio curiosidad Porque mucha gente Tiene sus propias teorías Sobre cómo se hacen Las hamburguesas de McDonald's Último bojado Por ustedes En la entrega de papel Ganó McDonald's No, pero eso Porque yo no la iba a comer Ahí La iba a comer afuera Voy a tirar esto En la basura De Burger King La bolsa de McDonald's Así que bueno gente Muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dale me gusta Te dejo una lista De reproducción Con videos similares Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Chao chao Gracias por el aguante Muchísimas gracias Bueno otra diferencia A destacar Es que en McDonald's Me pusieron mi nombre Leandro Y en Burger King No Así que McDonald's Uno Burger King Cero Ah decía Chau Chau ¡Gracias!